con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a quien agradezco por atendernos tan tempranito. Ingeniero Luis Barberín, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, hace tres días, el sábado pasado, se conoció el comunicado de la Confederación de Empresarios Privados, en el que se expresa que no sería viable para la economía boliviana y de las empresas, un incremento del 7% en el salario básico. Bueno, ingeniero, ¿cuál es la posición de los empresarios respecto a este pedido de la Central Obrera Boliviana de aumento salarial del 7%? ¿Por qué no es viable o se ha considerado la posibilidad de algún incremento o más bien considera que se debe congelar una vez más este año el alza salarial? Adelante, buen día, ingeniero. Buen día, Tufi. A través suyo, pues, un saludo a todos los olivianos. Bueno, creo que el punto no es ese, el punto no es cuánto se incrementa, el punto creo que es más de fondo. Debemos nosotros pensar no en debilitar a las empresas. Un 7% es realmente, como decimos nosotros, un tirón de atrás muy fuerte para muchas empresas que a muchas inviabilizaría ya su futuro. Creo que lo que debemos hacer es fortalecer más bien las empresas y darles la posibilidad de reactivarse, de tener algún crecimiento, de reinvertir y de generar empleo. Y creo que hablar de incrementos, lo que hace ahora es poner en riesgo muchas fuentes de trabajo y más bien hacer todo lo contrario de lo que se está buscando, que es reactivar la economía. Ingeniero, en el comunicado, ustedes exhortan a la COP también a ser racionales en términos de sus pedidos, a encarar más bien un diálogo y darse cuenta que podrían estar afectando a las empresas. Además, se menciona que solamente un 17%, diríamos, recibiría este salario, básicamente, este incremento salarial alcanzaría el 17%. Pero esa es la de la fuerza laboral, la que está formalizada, si se quiere. El sector privado alcanza al 70% de esa gente, los demás están dentro del sector público. Pero creo que deberíamos mirar con una visión un poquito más amplia y más a futuro. Este tema no se trata de tener un incremento ahora y no importa qué pasa, mañana ya veremos, nos arreglaremos. Creo que lo que interesa es el futuro del país, lo que interesa es ver todo con sentido de país y no sectorialmente, únicamente. Y creo que de esa forma vamos a coayuvar a que podamos tener no solo una economía reactivada, sino de más sólida y sostenible. Tenemos que armonizar todas las medidas que se tomen buscando precisamente el futuro del país. Ingeniero, en el comunicado se hace también un fuerte pedido al presidente Arce para ser recibidos en una audiencia, inclusive apelan a este artículo, la Organización Internacional del Trabajo, que pide o plantea o sugiere que se desarrolle un diálogo tripartito, un trato igualitario que el mismo que se le da a la COP que ha sido recibida por el presidente, se le dé a los empresarios. ¿Ustedes han recibido alguna respuesta ya a esta solicitud de una audiencia? ¿Cuál es en ese sentido la preocupación que existe? No, no hemos tenido ningún contacto todavía con el gobierno sobre este tema. El día de ayer en realidad no ha habido nada. Hoy día estamos oficializando ese pedido mediante una nota específica y esperamos ser convocados para poder dar a conocer de primera mano al gobierno, al presidente y a su equipo económico la situación real por la que atraviesa el sector privado y la economía, la forma como realmente hay que luchar día a día para sostener las empresas, para cumplir con esa gran responsabilidad, porque los empresarios tenemos una responsabilidad muy grande no solo de llevar adelante el futuro de nuestras empresas, sino de sostener los empleos. Cada empresa pues tiene lo que es una familia, y de la cual por supuesto la parte más importante son los trabajadores, son los empleados, los funcionarios, y con ellos tenemos una gran responsabilidad y es por esa responsabilidad que precisamente apelamos a la racionalidad con que se tienen que manejar estos temas. Entendemos que la central obrera tiene una postura, pero por supuesto que esa postura no es la que debe prevalecer. Creo que debe prevalecer la sostenibilidad con que tienen que manejarse las empresas, y para eso debemos más bien fortalecerla. Ayer decía el dirigente de la COP que están dispuestos a una negociación a partir de ese 7%, si se lograra bajar ese incremento salarial que han pedido de igual, ¿la afectaría a las empresas? Cualquier, a estas alturas, cuando las condiciones son tan difíciles, tan críticas, cualquier cosa significa un esfuerzo muy grande, y siempre va a tener la tendencia a debilitar a las empresas. Y creo que más bien es responsabilidad de todos, no solamente de los empresarios, fortalecer a las empresas. Y en ese sentido, ellos tienen que escuchar también la otra parte. No solamente ellos están con una posición lógicamente convencidos ellos mismos, pero creo que es importante escuchar ambas partes, y quien corre con la factura es precisamente el empresario. A propósito, ingeniero Barberí, han sido insistentes los pedidos de diálogo, pero no se encuentra, parece, la atención respectiva específicamente del presidente. Inclusive hubo una cumbre de industriales la semana pasada en La Paz, y no estuvo presente el presidente. No sé si los ministros lo sabrán estado, pero casi ese mismo día precisamente estaba reunido el presidente con la COP, y ustedes han observado que no hay un trato, diríamos que igual, más bien es preferencial hacia la COP. ¿Cómo está este tema de la atención del presidente a los propios empresarios? Definitivamente no hay esa relación, ¿está cortada totalmente? ¿Hasta ahora no ha habido ningún tipo de encuentro para iniciar un proceso de diálogo que es tan importante para atender la solución de los problemas que se presentan, y además eventualmente para recibir algún comentario favorable que pueda más bien coayudar a llevar adelante el manejo de nuestro país. Creo que los empresarios en ese sentido, alguna posibilidad de cooperación podemos tener, y se la está desperdiciando, pero más temprano que estar tiene que darse un proceso de diálogo, y eso es lo que estamos esperando, y como dije hoy día, estamos nuevamente solicitando de manera formal. ¿Y con los ministros, ingeniero, hay diálogo con los ministros del área económica? No, no ha habido ningún tipo de encuentro, por lo menos la confederación no ha tenido ninguna reunión, tuvimos hace bastante tiempo, fuimos recibidos por el vicepresidente David Choquehuanca, fue una visita nada más de cortesía, y no se prosiguió con ese proceso. Eventualmente alguna reunión ha habido con el ministro Lima, para hablar de algunas leyes con las que teníamos algún tema para comentar, y fuera de eso no ha habido ningún tipo de reunión. Por último, ingeniero Barberí, ¿cómo está viendo usted el arranque, el primer trimestre del año económico y las perspectivas? Difíciles, difíciles, difíciles. Todavía muchísimas empresas en dificultades, todavía mucho por hacer. Lamentablemente no se han inyectado recursos a la economía para que las empresas que vienen arrastrando déficit desde la pandemia, desde la parálisis, que no solamente estuvimos en el país, sino prácticamente en todo el planeta, pues no es fácil en un proceso de reactivación poder recuperar el tiempo perdido en esa época. Se necesita inyección de recursos y financiamiento, y eso va a ayudar, por supuesto, al proceso de reactivación que todos estamos buscando. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por habernos atendido temprano. Esperemos que prospere la solicitud de una audiencia con el presidente para encaminar.